Preparándose. Partieron. Lukaku en la delantera. En el segundo, Fancur. Tercero por fuera, cara de Bueno. En la curva de los 900, por el centro, Truche pasó al primer lugar. Segundo queda Lukaku, tercero por el Nilo. Cuarto por el centro queda Mirabien. Al cuarto lugar, rectifico, el cuarto es para Migu Alquiria. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia Lukaku por los palos, Truche mantiene el primer lugar. Tercero es Lobindán, cuarto por fuera, Vimo Arjumar. Quinto, Migu Alquiria, sexto, cara de Bueno. Séptimo por el Nilo, pasaron los 400. A corta distancia Lukaku por los palos, pasa al primer lugar. Segundo, Truche, tercero, Lobindán. Cuarto, cara de Bueno. Quinto, Migu Alquiria, sexto, Vimo Arjumar. Séptimo por el Nilo, octavo, Bob por el centro. Van a enfrentar los últimos 200. Lukaku en la delantera, segundo, Truche. Tercero, Lobindán. Cuarto, por fuera queda Vimo Arjumar. Lukaku sigue en la delantera, segundo, Truche. Está a corta distancia, los dos iguales. Por fuera, Truche pasa al primer lugar. Cabeza de ventaja sobre Lukaku. Este iguala, los dos iguales. Sigue con cabeza de ventaja Lukaku por el lado interior. Tore, estrecha la viga entre ambos. Tercero queda, cara de Bueno. Después viene Mirabien, Bob. En las últimas ubicaciones queda Migu Alquiria. Fantástico, dar Faskur por el Nilo. Faskur por el Nilo. Faskur por el Nilo. Segundo, Lukaku. Segundo, el ocho, Truche. Tercero, el tres, cara de Bueno. Cuarto, el nueve, Vimo Arjumar. Quinto, el doce, Fantástico, dar. Grada por Nariz. El tercero, dos cuerpos y medio. El cuarto, a ventaja perceptible. El tiempo, un minuto, diez segundos y treinta. El tercero, el tercero, el tercero. Preparándose. Partieron. Lukaku en la delantera. En el segundo, Faskur. Tercero por fuera, cara de Bueno. En la curva de los 900. Por el centro, Truche. Pasó al primer lugar. Segundo queda Lukaku. Tercero por el Nilo. Cuarto, por el centro, queda Miravien. Al cuarto lugar, rectifico. El cuarto es para Migu Alquiria. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia, Lukaku por los palos. Truche mantiene el primer lugar. Tercero, el Lobindán. Cuarto, por fuera, Vimo Arjumar. Quinto, Migu Alquiria. Sexto, cara de Bueno. Séptimo por el Nilo. Pasaron los 400. A corta distancia, Lukaku por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, Truche. Tercero, el Lobindán. Cuarto, cara de Bueno. Quinto, Migu Alquiria. Sexto, Vimo Arjumar. Séptimo por el Nilo. Octavo, Bob por el centro. Van a enfrentar los últimos 200. Lukaku en la delantera. Segundo, Truche. Tercero, el Lobindán. Cuarto, por fuera, queda Vimo Arjumar. Lukaku sigue en la delantera. Segundo, Truche. Está a corta distancia. Los dos iguales. Por fuera, Truche pasa al primer lugar. Cabeza de Ventaja sobre Lukaku. Este iguala. Los dos iguales. Sigue con cabeza de Ventaja. Lukaku por el lado interior. Estrecha la viga entre ambos. Tercero queda... Cara de Bueno. Después viene Miravien, Bob.